Música y cine se vuelven a dar la mano en la quinta edición del Festival Retina. El ciclo celebra este redondo aniversario creciendo con un importante impulso, la expansión de su fórmula por tres grandes capitales españolas. El Festival Retina extiende sus localizaciones y en este caso a partir del mes de julio se va a poder disfrutar en Barcelona, en Sevilla, en Valencia. Ahora nos detallarán la programación, pero como decía por parte de Zaragoza, encantados de que crezca este festival. Barcelona, Sevilla y Valencia disfrutarán durante el verano de la original propuesta de Retina. Míticas películas de algunos de los directores más importantes de la historia del cine, como Buñuel o Hitchcock, recuperan su sonido en directo de la mano de grupos musicales que adaptan su estilo a las necesidades cinematográficas. Creo que la singularidad del proyecto justamente le da como un gran margen de crecimiento y dentro de ese crecimiento creo que hemos logrado ser un festival de ciudad estando en Teatro del Mercado, en Filmoteca de Zaragoza, en Pablo Serrano, en CaixaForum Zaragoza y también expandiéndonos a otras ciudades. Del 13 al 25 de septiembre, Zaragoza abraza el séptimo arte con una apuesta cada vez más asentada y con una mayor producción, que la música del Retina no pare y su cine tampoco.